Se venden cuatro hectáreas, cuatro hectáreas que tienen una ubicación muy buena, realmente la ubicación como primer aspecto es que es muy buena, está aquí justo al lado de un caserío, de un centro poblado, colinda con esta vía pavimentada, esta es una vía nacional, eso para tenerlo en cuenta que la ubicación es muy buena. Segundo aspecto, ante ustedes tienen un predio como acabo de decir de cuatro hectáreas con escritura pública, con certificado de libertad y tradición, venta directa con la dueña, tenemos aquí un predio que tiene una topografía semiplana, que el clima aquí de la región es cálido, estas cuatro hectáreas están listas para que quien compre las destine para el proyecto que necesite, que de pronto pueden hacer aquí, un plan de parcelación, pueden construir casas, quintas, una cabaña para que lo tengan en cuenta. Esto es una zona prácticamente industrial de aquí, de la ciudad de Yopal, Casanare, para que lo tengan en cuenta, los que conocen el sector se vienen por la vía Yopal, Pobre Paz de Ariporo y justo en el kilómetro 23 ustedes van a encontrar estas cuatro hectáreas. Sobre esta vía pavimentada también tenemos disponibilidad de los servicios básicos como la red de la energía eléctrica, la red del gas y demás. Quiero contarles que la ubicación, como le dije al principio del video, es muy buena. Estamos aquí para las personas que no conozcan, que sean de otra parte del país, que estén en el exterior. Esto está al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, pertenece a la jurisdicción de Yopal y está a unos 20, 25 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare, justo al lado del centro poblado de la vereda que se llama La Patimena. El precio de estas cuatro hectáreas con escritura pública con certificado de libertad y tradición es de 360 millones de pesos. Para que lo tengan muy presente el precio, quien desee negociar, quien esté interesado en saber mayor información, debe contactarse a ese número que aparece en pantalla, ese número es directamente de la propietaria. Le agradezco a las personas que me ayudan a compartir el video y dejan un buen me gusta.